Me da muchísimo gusto saludarlos en esta tarde de domingo, yo lista con el reporte meteorológico mencionándoles sobre las condiciones relativamente estables que se reportan en gran parte del territorio nacional prácticamente sin lluvias significativas y este patrón atmosférico también se extiende para las próximas 24 y 48 horas, un tiempo relativamente estable las altas presiones comienzan a ganar terreno en buena parte del país esto incrementando las temperaturas y ausentando los pronósticos de lluvia vámonos al pronóstico de mañana lunes aquí en la Ciudad de México estaremos arrancando con 9 grados, un ambiente frío, máxima cálida de 27, cielo soleado, brumoso y caluroso caluroso también en la Ciudad de las Montañas con una máxima de 33, mínima de 16, nubosidad parcial al menos durante estos primeros 3 días de la semana las altas temperaturas van a estar dominando antes de que llegue un nuevo sistema frontal que cambie por completo el panorama hacia Ciudad Juárez 5 con 20, 9 con 25 Chihuahua, 12 con 28 en Saltillo Hermosillo, Sonora 10 con 20, 13 la mínima y máxima de 32 en Culiacán lo que tienen en común es la ausencia de precipitaciones y esa también alta que también se estará reportando en este inicio de semana en Guadalajara mínima de 10, máxima de 30, 7 con 26 en la Ciudad de Puebla protagonizando ese cielo completamente soleado e incluso despejado en Oaxaca 10 con 29, 21 con 30 en Villahermosa, Veracruz 19 con 26 hacia Tuxtla 17 la mínima máxima de 33, 31 como temperatura máxima en Campeche sin panorama de precipitación es mi reporte meteorológico, regreso un poquitito más adelante quédese con nosotros